Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Cacalidis y si tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe andamos con Jesucristo Y hoy vamos a hablar acerca del pecado que no se quiere ir Hay siempre un pecado para casi todas las personas Que después que ellos vienen a Cristo y se convierten Ellos pueden ser que se han libertado de toda clase de pecado Menos este pecado Sigue a ellos Puede ser que no tenga su caída en ese pecado cada día o cada semana O puede ser que venga una vez al mes o cada dos o tres meses Menos esto es como una manida mala Es como se pega como los blancos, se pega el arroz El cristiano trata lo más de sacarlo Menos lo más que lo trata de sacar de su vida Esto sigue con él o con ella Puede ser que tú puedas evitar la carne y por el momento venga Tú puedas evitar la carne y esos deseos menos el momento viene y te cae Entonces ¿Qué debe el cristiano hacer acerca de esto? Primeramente El cristiano Debe tratar de renovar sus pensamientos Eso es Número uno Renovar vuestro pensamiento ¿Qué dice Romanos capítulo 12 Y dice Por tanto os ruegos hermanos por la misericordia de Dios Que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agrave a Dios Que es vuestro culto racional, vuestro servicio racional Y no os conformáis a este mundo más transformados por la renovación de vuestra mente Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios A la grave y perfecta Me va a notar que la Biblia lo manda Que nosotros necesitamos renovar nuestro pensamiento Y como cristiano Necesitas tú renovar tu pensamiento Número dos No te rindas de odar contra este pecado El Señor habló acerca de una palabra En Lucas 18 De una viuda Que no se rindió Sino siguió y siguió Hasta que el hueso injusto Decidió Libertarla De su enemigo Menos Ella necesitaba seguir Mira lo que dice Lucas 18 Aleluya Gloria a Dios Lucas 18 dice Y les dijo también una palabra Sobre que es necesario dar siempre y no desmayar Diciendo Había un hueso en la ciudad El cual no temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad Una viuda La cual venía a él diciendo Házame justicia de mi abesadio Y Él no quiso Por algún tiempo Menos después de esto Dijo dentro de sí Aunque no temo a Dios Ni tengo respecto al hombre Más porque esta viuda Me moesta De la justicia No sea viniendo A fin Me fastidie Y dijo el Señor Oír lo que dice El hueso injusto Y no Cobrará Dios venganza A sus elegidos Que clama A él Día y noche Aunque sea Long Ánimo Long y ánimo Sea un tiempo largo Para con ellos Pero notar Yo creo que ustedes Noten Esta historia Esta historia Está diciendo Que no te rinda De orar Contra Lo que Está pasando Contra ese pecado No termina orando Porque Dios No es un hueso injusto Dios es un hueso justo Dios tiene un propósito Y como vamos a ver Dios quiere que tú Sigue orando Puede ser que Este pecado Te haga orar Te haga meterse mal En la presencia de Dios No quiero decir Que ama tu pecado Pero si no Estoy diciendo Que siga orando Contra ese pecado No te rinda Como esa viuda hizo También usted hace Número tres No deje La esperanza Que Dios Te va a libertar Pero continúa Sibiéndole Hasta que Dios Lo haga Y Y trata Lo mejor Contra este pecado Porque Aunque Tú no seas libertado En esta vida Contra ese pecado Dios ve Tu deseo Contra este pecado Y Dios Sabe Lo que tú Estás pasando Según el Corintios 8 Versículo 11 Y 12 Dice así Leemos Ahora pues Llevar también A cabo El hecho Para que Como estuviste Presto A querer Así también Lo estáis En cumplir Conforme A lo que Tenéis Porque si Primero hay La disposición Sea aceptada Según lo que Uno Tiene No Según lo que No tiene En otra palabra En otra palabra Que Dios Cuando Dios Te ve a ti Luchando Contra este pecado Dios te ve a ti Como tú Ya lo venciste Aunque no había Vencido En otra palabra Dios te ve a ti Victorioso Aunque tú no seas Victorioso Contra ese pecado Aunque afuera se vea Que ese pecado Te tiene a ti Dios está viendo Diferente Por razón Que tú Trataste Contra este pecado Aunque el pecado Te venció Tú trataste Contra este pecado Y Dios te ve a ti Victorioso Ok Ahora Número cuatro Confesarlo a Dios Y pedir que la sangre De Jesucristo Te limpie Leemos Primera de Juan Capítulo uno Versículo siete Hasta capítulo dos Versículo uno Y nos dice Mas si estamos en la luz Como él está en la luz Tenemos comunión Uno con otro Y la sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonar nuestro pecado Y limpiar nuestro amantar Si decimos que no hemos pecado Le hicimos a él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Y estos míos Estas cosas Os escribo Para que No pecáis Y si alguno Hubiera pecado Abogado Tenéismos Paco el Padre A Jesucristo El justo Notar esto Necesitamos confesar Nuestro pecado A él Y si lo confesamos Él nos perdona Que linda promesa esto Que tenemos un abogado Que nos perdona Y pedea por nosotros Número cinco Pidí a Dios Por arrepentimiento Porque Dios da arrepentimiento Miren lo que dice Hechos capítulo 5 Biciclo 31 Hechos 5 Biciclo 31 Dice A este Dios Ha exaltado Con su diesta Por príncipe y salvador Para dar a Israel Arrepentimiento Y remisión de pecado Dios da Arrepentimiento Eso es algo bien importante Saberlo Por razón Que tú no vas a poder vencer Este pecado Y si no tienes arrepentimiento Dios pide de ti arrepentimiento Y también Dios da arrepentimiento Entonces Pide a Dios Por arrepentimiento Número seis Pide a Dios Por el temor De Dios El temor de Dios Es importante Porque el temor de Dios Hace el cristiano Apartarse Del pecado Leemos en Segunda Corintios 7 1 Segunda Corintios Capítulo 7 Biciclo 1 Y dice La santidad En el temor De Dios Tomó llamado Para temer a Dios Efesios 5 21 Dice Dice Sujetaos los unos A los otros En el temor De Dios En nuevo Somos llamado Para temer a Dios Entonces El cristiano Debe pedir a Dios Dame tu temor Señor Yo quiero temerte Como mi padre Yo quiero tener temor A ti Para no hacer esto Contra ti Número siete El cristiano Debe predicarse A sí mismo El más mejor Predicador Que tú tienes Es tú mismo Tú eres Tu más mejor Predicador Leemos en Salmos 103 Salmos 103 Versículo 2 Y dice David dice Bendice Ama Mía A Jehová Y no olvides Ninguno De su beneficio David Se predicaba A sí mismo En nuevo Quiero que tú sepas Que el mejor Predicador Que tú tienes Contra Tus pecados Y uno Que te predique Evangelio Es tú mismo Es necesario Que el cristiano Se predique A sí mismo Y si Y si el cristiano Se predicase A sí mismo Muchas cosas No hiciera Que no debía hacer Y si el cristiano Se predicase A sí mismo Y se dejaba saber Este Evangelio De Cristo No se dejaba Agañar Por tantos Falsos Predicadores Que hay hoy en día El cristiano Debe predicar A sí mismo Cada día Es el número 7 Cómo vencer Este pecado Número 8 Y si tú puedes Consiga Un hermano Una hermana En Cristo Para que Ode por ti Y que tú Puedas confesar A este hermano O hermana Lo que Tú estás pasando Que sea Un hermano O hermana De confianza En Cristo Y que sea Una persona Que teme A Dios Y que Sea Piadoso Que sea Alguien que Realmente Busque de Dios Y haga Que ellos Ode por ti Díganle lo que Está pasando Y que ellos Ode por ti Acerca de esto Dice la Biblia En Santiago 5 16 Confesaos Vuestras faltas Uno a otros Y rogarlos Uno por otro Para que Sea sanados La oración Edificaz De justo Puede mucho Y pues Y pues Entonces Da ejemplo De Elías En Bisciclo 17 18 Entonces Es importante Saber esto También Quiero Hablar Con ustedes De 8 Punto Acerca de esto Y quiero Hablar Con ustedes Y tú Me digas A mí Yo Dado Ayunado Y Y ha Hecho Todo lo que Tú me Has Dijido Pastor Y Este Pecado No se Quiere Ir Puede Ser Que Este Pecado Te Está Parando Del Orgullo Que Es Más Grande Pecado Estamos A ver Esto Puede Ser Que Este Pecado Te Estés Parando De Orgullo Por Ejemplo Según Ecolintios Capítulo 12 Habla Acerca Pablo Y Dice La Biblia Según Ecolintios Capítulo 12 Voy a Leer El Versículo 5 Hasta El 10 Si tú Quieres Learte Capítulo Completo Ese Capítulo Es Bien Importante Para Cristiano De De Esta Hombre Me Glorio Más De Mí Mismo No Me Glorio Sino En Mis Debilidades Por Lo Cual Si Quisiera Gloriarme No Ser Insesato Porque Día Verdad Pero Lo Digo Lo Dejo Para Que Nadie Piense De Mí Más De Lo Que En Mí Ve Oye De Mí Y Para Que No Me Entalezca Desmediatamente Por La Grandeza De La Revelación Me Es Dada Dado Un Garillón En Mi Carne Un Mensajero De Satanás Que Me Apofetade Para Que No Me Atasque No Me Atezca Sobre Maeda Por Lo Cuál Tres Veces He Rogado Al Señor Que Lo Quite De Mí Y Me Ha Dicho Baste Basta De Mi Gracia Porque Mi Poder Es Perfeccionar En La De Vida Por Tanto De Buena Gana Me Gloria Más Bien En Mis De Vidades Para Que Habite En Mí El Poder De Cristo Pablo Por Causa De Sus Visiones Que Tenía Estaba Poniéndose Orgulloso Tenía Muchas Visiones Tenía Visiones A un Y Para Cielo Y si Tú Lees Ese Capítulo Fue Para Cielo Fue Para Cielo Fue Donde Estaba Dios Tuvo 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 Esa Visión Tuvo Esa Experiencia Y Se Estaba Gloriando A sí Mismo Se Estaba Orgulléndose Estaba Orgulloso Ni siquiera Que Dios Hizo Dios Permitió Un Garillón Permitió Algo Para Tumentarlo Podría Ser Un Pecado Podría Ser Una Femeral Podría Ser Una Algo Pasó Con Pablo Menos Esto Tenía Humillado Esto Tenía Para Pensar Que No Era Mejor Que Nadie Entonces Puede Ser Para Ti Que Este Pecado Te Causa Humillación En Otra Parra Te Hace A Ti No Pensar Que Tú Eres Mejor Que Otra Persona Esto No Quiere Decir Que Tú Debes Amar Y Abrazar Tu Pecado Acuérdate Fue Tu Pecado Que Mató A Jesucristo En La Cruz Como El Pecado De Todos Nosotros Esto Debe Humillar Al Má Orgulloso Santo Menos Sepas Que La Gracia De Dios Está Ahí Cuando Tú Te Caig En Pecado Te Caig En Pecado La Gracia De Dios Está Ahí Sepa Esto Y No Deje De Servir A Jesucristo Porque Puede Ser Cuando Tú Menos Lo Esperas Él Te Vaya Libertar De Este Pecado Y También Este Pecado Te Puede Hacer Misericordioso Para Otros Que Que Esté Pasando Una Caída O Una Situación Como La Tuya Puede Ser Que Dios Está Usando Este Pecado En Tu Vida Para Detenerte A Ti Misericordioso Como Demás Cristiano Para Que Tú No Estés Rápido Para Acusarlo O Acusarla Que Dios Bendiga Mi Nombre Pastor Nos vemos En el Próximo Mensaje Adiós